Una canción Esa canción quiero cantar, esa canción Que traiga el brillo de tus ojos todo el sol Y que se enrede entre tu pelo pura flor Que hable del jugo de tu cuerpo al caminar Y que tu voz gracia y calme oreche a volar Una canción quiero cantar, una canción Una canción que habla de ti, que habla de mí El gran amor que en nuestra alma ha florecido Esa canción quiero cantar, esa canción La vez primera que tu mirada sentí Un dulce amor se despertó dentro de mí Un gran amor que es el que inspira esta canción Esta canción que habla de ti, que habla de mí La tierra misma fue nuestro lecho de amor Cuando el perfume del ceibal está en el sol Devastada la juventud vibra en tu piel Y fuiste mío y yo tuya el día que Una canción quiero cantar, una canción Una canción que hable de ti, que hable de mí El gran amor que en nuestra alma ha florecido Esa canción quiero cantar, esa canción Una canción que hable de ti, que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Y la canción que hable de ti Y la canción que hable de ti, que hable de ti Viuda a los veinte años y con tres hijos luchó por ellos Trabajo de mucama mientras sus hijos fueron creciendo Con mucho sacrificio le dio un estudio, les dio consejo Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo Para que fueran hombres, fue madre y padre, no tuvo sexo Uno fue abogado, otro ingeniero y el más pequeño Lo diplomó la calle y fue poeta, loco y bohemio El abogado un día se fue muy lejos y el ingeniero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero Hace ya muchos años que nadie sabe su paradero El poeta, el loco, el más bohemio y aventurero Tuvo la suerte un día que todo el pueblo cantó sus versos Y aquella que mucama vio a los veinte la madre de ellos Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño Le regaló una casa, la hizo una reina, cumplió su sueño Al tiempo aparecieron los dos hermanos del más pequeño El abogado solo, el abogado solo, porque en un juicio perdió sus sueños El ingeniero triste vio a su castillo caerse al suelo Y encontraron al loco, al discutido, al más pequeño Con un verso en los labios y que decía, gracias al cielo Que tengo en mis hermanos, aunque mi madre murió hace tiempo Provincia Ní es el color del pavo Quien no lo siente, no tiene arraigo Con mate dulce, con mate amargo De sur a norte, con guitarra y canto Con el torrente oscuro del petróleo La verde hierba, la dulce caña Y en las promesas de los viñedos Es el país que espera y que trabaja Provincia Ní es la amistad sincera La sobremesa del vino largo Con la ternura en la sonrisa Y todo el alma de estrechar la mano Provincia Ní es el acento propio Con quien idioma se volvió caricias Provincia tuya, provincia mía Provincia nuestra, provincia mía Tras vidro doble y chamamén y corrientes Y allá en el norte, vidre y zamba Tona de impullo y al sur milonga Es el país que se resuelve y canta Provincia Ní es parecerse mucho No por las formas y por el aire Por la manera, por las costumbres Esta provincia es la familia grande Es la canción del junco en la laguna Donde la cuna, la brisa inquieta Silvestre, flor de árbol y luna Es el país que se enamora y sueña Provincia Ní es el acento propio Con quien idioma se volvió caricias Provincia tuya, provincia mía Provincia nuestra Provincia Ní es el acento propio Provincia Ní es el acento propio Provincia Cantaron una vuelta Muchas calandrias Y pasó el viento sur Tapando a gatas El rastro a monstres Tras la yeguada Y paso el viento azul, tapando a gata, el rastro a montesinos tras la yeguada. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, mi longa baja. La que pienso y no digo, esa es más larga, es casi un imposible, mi longa baja. Dicen que las milongas nacen hermanas, y mamán de los pechos de las guitarras. Cuando pasa la noche, de madrugada, los cantores te acunan, mi longa baja. Una milonga canto para la pampa, otra me va llevando por la distancia. Y paso el viento azul, tapando a gata, el rastro a mairolito, que nadie tapa. Y paso el viento azul, tapando a gata, el rastro a mairolito, que nadie tapa. Noble caballito criollo, que en la tierra de mi pampa, fue la simbólica estampa de profunda tradición. ¿En qué parte de la historia, por la patria venerada, no se encuentra su pisada, grabada como un blasón? Desde los libres albores, de la patria y de la historia, donde empieza la memoria, de una civilización. Donde el hombre puso el pie, sobre la greste llanura, dejó la cabalgadura, de sus plantas la impresión. Cuando el indio tomó el potro, cuando el indio tomó el potro, y en sus manos lo hizo plete, conquistó el viril jinete, la independencia rural. El plete le dio dominio, era el llano y la espesura, y conoció la alejura, a galope de Bagual. El caballo le dio al indio, una singular empujanza, más ímpetu en la danza, y en la bola más embrión. Enorquetado en su chuzo, educado a su manera, se sintió en la pampa entera, el tropez de su marón. Fue el vehículo indiscutible, el bruto, noble y valioso, del ejército glorioso, de la guerra colonial. Él fue medio independencia, él fue medio granadero, media gloria del guerrero, media historia nacional. Caballito de mi tierra, que para firme y seguro, busco el de color oscuro, como el tordillo plateado, paraguapo el doradillo, y siendo muero en el pelo, de atravesar pampa y cielo, sin defenderle el recado. Sin este fiel compañero, sin este amigo impagable, la pampera impenetrable, como imposible guerrear, la patria digno y repito, con franqueza sin escollo, le debe al caballo criollo, media gloria militar. En la guerra del desierto, con la conquista del llano, los enfrentó al miliciano, y al legendario malón. Hoy alzo como recuerdo, como un símbolo genuino, al caballito argentino, sobre el gaucho corazón. El caballo fue el amigo, del baquiano y del cuatrero, del chasqui, del estanciero, del hombre, del bien y el mal. El lomo del flete gaucho, con todo fue solidario, con el caudillo unitario y el caudillo federal. Y como no veneraron, a tan bondadoso amigo, que nos prestara su abrigo, del uno al otro confín. En el caballito criollo, un símbolo de victoria, conquistó cielos y glorias, el general San Martín. San Martín No soy, ni siquiera en eco, de un canto perdido, que quiere volver. Y voy, camino a la ausencia, que solo se agranda con mi padecer. Y voy, camino a la ausencia, que solo se agranda con mi padecer. Estoy, parada en la cima, de la noche aquella, que fue mi partir. Y el sol, que nació en la aurora, para arder el monte, no fue para mí. Gritar, 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 para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi buella es de nadie, todos la camina, pero no la ve. Total, mi buella es de nadie, todos la camina, pero no la ve. Total, mi buella es de nadie. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada, mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada, mi monte se abrió. Mi voz, seré el río seco, que el hombre sediento lo maldecirá. Gritar, 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 para qué, si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi buella es de nadie, todos la camina, pero no la ve. Total, mi bueya es de nadie, todo es la caminar, pero no la ve Montado en un saino negro, una tarde a media rienda Lo vi cruzar como un símbolo inmortal de permanencia Me obsequió de Luisa Costa un libro como una ofrenda Que quizás anticipaba, la rebelión es mi ciencia Murió Atahualpa Yupanqui y un poco ha muerto la tierra Su guitarra quedó envuelta en un poncho de tinieblas Crepusculares, fogones, apelitas parpadean Y el viento desangra una oración Entre las piedras, un atahualpa Yupanqui De gaucho y dinde una mezcla La muerte clavó un puñal en el corazón de América Cuando a los 500 años se viste de crimen de fiesta Su guitarra acusadora se hunde en la noche Y silencia, pero ha remontado las Alpes Traspone la cordillera y su silencio parece rugir De una tormenta, su voz vuelve con el sol Tajo de luz en la niebla, en el río, en la montaña Pájaro libre en la selva Él le cantó a los changuitos con un umbral por vivienda Su tribunal fue el camino que oyó sus crudas sentencias Anda su copla insumisa que renovadora siembra Un tábano azuzador en la cruz de la conciencia Nunca gringó su guitarra que cantó con la voz nuestra El fuego que había en su caja y la sangre de sus venas Ser hermano con los paisanos hizo suya la ofensa Que lastimara a los pobres en cualquier lado de la tierra Cantor que cante a los pobres, muerte ni olvido lo entierran Dijo algo muy parecido en una copla profética Ni la tumba, ni el olvido tragan verdades eternas Si la cárcel o el dinero no amordazan nuestras lenguas Chupanqui no fue un juglar que deleritó sobre mesas Ni un pasatiempo de lujo de la familia opulenta Y eso quizás nos explica la muerte en tierra extranjera Del payador perseguido que no amainó la protesta Legiones de hombres cobrinos desandan siglos y leguas Así el hermano que sigue rondando coplas y estrellas Por esta vieja guitarra Han desfilado armoniosas las milongas majestuosas Con las cifras más bizarras Cuando solté las amarras del venero de mi vida Hermanamos enseguida las virtudes de las dos Y bajo el poncho de Dios fue optimista la partida Ella me vio temblorosa Mostrar por primera vez La desnuda sencillez de Muchacha vergonzosa Y ante la acción misteriosa Que el cerebro titubea Se encendió como una tea Con un sonido vibrante Como diciendo adelante mensajera de la idea En los años que llevamos De marcha triunfa no cruenta Hemos perdido la cuenta de los puertos Que tocamos las cenizas Encontramos del zorzal que inspiró a Vega Cuanto más grande es la briga Más experiencias se juntan Y el lombo nunca pregunta Qué pájaro es el que llega Hemos visto regresar Con la ropa carcomida Al orgullo que a la ida No nos quiso saludar Nos han tirado al pasar Tanto flores como espinas Dicen las leyes divinas Por alto que es el palacio La acción del tiempo despacio Cantará sobre su ruina Cuando el velero se vaya Como una ráfaga bruja Y la muerte me introduja Un océano sin playa Que esta guitarra que talla En mis manos luchadoras Se fume con las auroras Como un amor que se aleja O que se rompa de vieja Esperando a su cantora Basta ya No te tortures Ni reniegues del pasado El ayer está enterrado Y exhumarlo no procures Haz que de a poco se cure Tu onda herida La razón Siembra a veces desazón Cuando condena indolente Más no existe penitente Que no merezca perdón No dejes que el día de ayer Al día de hoy Lo malogre Tal vez si te esfuerzas Logres Ver tu jardín florecer Si te ha tocado caer Hasta el fondo del abismo Busca dentro de ti mismo La estrella con que te alumbre Para llegar a las cumbres Sin vanidad Sin vanidad ni egoísmo Piensa que si tú has pecado Otros pecaron también Y en el mundo no habrá quien Pueda pasar a tu lado Diciendo que nunca ha errado Pues la perfección no existe Si estás solo Si estás triste Busca a Dios Este Dios vivo Que conoce los motivos Y sabe por qué lo hiciste Mira adelante tu vida Nunca en vano desperdicies Y haz de cada día que inicies Otro punto de partida Claudicar es dar perdida La batalla cotidiana Es renunciar al mañana Es no creer en el futuro El que adornará seguro La experiencia de tus canas Basta ya deja las penas Que te arrebatan la calma Y abre el cofre de tu alma Pletórico de ansias buenas No arrastres más las condenas Que te impiden avanzar Aprende a luchar y amar Moderando a tu destino Pues si Dios te dio un camino Por él debes continuar Allá detrás del talar Hay un niño entretenido cuidando de un tramperito y en él un redoblador, un pajarito tendido busca la sombra de un cara, quien sabe batir de alas obedece al llamado, va con el piquito abierto de entriento y de fatiga, se parece a un caminante en estos días de sol y ya parado en el vol su tentación no resiste y al picar en el alpis de su libertad la perdió y ya preso entre las rejas, por sejea pía y pía y en sus locos aleteos hay gran desesperación hace poco yo vi un caso, lo comparo mesmamente a un hombre que por comida su libertad la perdió me arrimé disimulada, hasta el niño que casaba con algo de desconsuelo, embaradijo y me miró de la compro y si no canta por dios, para que la quiere por largar la pobrecita, por darle lo que perdió y que va a perder un pájaro, me dijo muy confundido y yo advertí en su caráter, quería una explicación el espacio, que es su gloria y hasta el mismo compañero o quizás un pichonzuelo que su madre y la largó ¿Por qué resuelves tampoco? le pregunté sorprendida algo extraño vi en aquella rápida resolución y sacando un pañuelito se lo llevó hasta los ojos y después desconsolado yo lo vi como lloró yo le di un beso en la frente, le pregunté por qué lloras qué alegría los pichones sentirán verdad por dios mi mamá hace tanto tiempo que se fue y no dio la vuelta y papá que fue a buscarla, pues tampoco no volvió yo me alejí a congojar y hasta el cuadro de pesar donde hasta yo fui inocente con el tierno cazador es más bella la ignorancia a veces el mucho ser y cada ignorante tiene un humano corazón trotamundo sublime, hermano de gaviotas, fuerte de caracol cegado por mil soles, pesados por mil vientos de andar triste y cansino con marcha de reloj cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías van los linyeras llevando como al caracol la casa cuesta y al azar van los linyeras todos los días ellos no saben del dolor ni en cada boca hay un cantar y a gritos dicen sus alegrías indiferente es el amor y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a las vías van los linyeras y al pasar y al pasar se oye un fío entonar esta canción linyeras linyeras soy parro al mundo y no sé a dónde voy linyeras soy lo que gano, lo gasto, lo doy no sé llorar no sé llorar ni en la vida deseo triunfar no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual el día que te encuentres tirado en un camino dormido dormido para siempre mudo tu corazón una bereja rubia y una magnolia seca de tu andar herrabundo dirá la sin razón que el alma del poeta soñará en la noche la agreste siringa del viento en suambular cantando las estrofas hermanas del camino que se fueron gastando de tanto y tanto andar linyeras soy linyeras soy corro el mundo y no sé a dónde voy linyeras soy lo que gano, lo gasto, lo doy no sé llorar no sé llorar ni en la vida deseo triunfar no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual no tengo norte no tengo guía para mí todo es igual Anónima Patricia Adquiere tu figura, contornos gigantescos Atuando en este medio, adverso a tu labor Recursos muy precarios y amarga indiferencia Te mandan tu entereza, tu ingenio y tu valor Maestrita de campaña, titán del sacrificio Tu gesta irrenunciable, despierta gratitud Sembrando el alfabeto, en vírgenes molleras Rescatas para el mundo, la gracia juventud Sembrando el alfabeto, en vírgenes molleras Rescatas para el mundo, la gracia juventud La senda que transita, desde el puesto hasta tu escuela Te ve todos los días, al ir y al regresar Sufriendo los rigores del clima despiadado Que pone a duras pruebas, tu amor por el señal Tu temple bien merece, la fresca testimonio Lo duro de tu esfuerzo, lo fértil de tu acción La patria se engrandece, merced a tu docencia Y es justo que te brinde, mejor retribución Maestrita de campaña, titán del sacrificio Tu gesto irrenunciable, despierta gratitud Sembrando el alfabeto, en vírgenes molleras Rescatas para el mundo, la gracia juventud Sembrando el alfabeto, en vírgenes molleras Rescatas para el mundo, la gracia juventud Rescatas para el mundo, la gracia juventud Cuando me vayas para siempre de este mundo Al alejarme de mis seres tan queridos Solo un deseo al Dios supremo yo le pido Algo imposible porque sé que es muy profundo Que se transforme en un árbol mi alma entera Para que en día caluroso de verano Bajo mi sombra descansen mis paisanos Como una posta que los guarda y que los quiera Que los juices con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graven su nombre o el recuerdo en mi corteza Aunque me hiera con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero En vez de mueble se le dije a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos y en las barras Con acordeonas y horarias Llámame cero Que los juices con su ronda me cercaran Y los que se aman cumpliendo una promesa Graven su nombre o el recuerdo en mi corteza Aunque me hiera con cuchillos me tallaran Y cuando troce mi madera a un carpintero En vez de mueble se le dije a hacer guitarra Para estar junto a mis amigos y en las barras Con acordeonas y horarias Llámame cero Pobre mi madre querida Cuántas veces escondida Cuántas veces escondida Llorando lo más sentida Llorando lo más sentida En un rincón la encontraba Que yo misma al contemplarla Ella en un rincón la encontraba Luego venía a conformarla Con un beso al abrazarla Cuando el perdón le pedía Luego venía a conformarla Con un beso al abrazarla Cuando el perdón le pedía Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Porque con ella tenemos Un corazón tan ingrato Qué poco caso le hacemos Siendo que al ser le debemos Para quedarle un mal rato Qué poco caso le hacemos Siendo que al ser le debemos Para quedarle un mal rato Si es la madre en este mundo La única que nos perdona La única que sin segundo Con sentimiento profundo Sabe amar y no abandona La única que no abandona La única que sin segundo Con sentimiento profundo Sabe amar y no abandona Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le daba No se puede torcer al destino Como débil varilla Como débil varilla de estaño Si el amor lo adormece Un desprecio Más tarde despierta Terrible incendiario No pretendas mi amor Olvidarme Ni borrar con champa En el pasado Como marca indeneble Yo vivo Sujeta a tu vida Siguiendo tus pasos Tú pudiste cambiar Tú pudiste cambiar Al destino Yo te amé Con el alma Y te amo Te entregué El corazón Lo rompiste Tú tienes la culpa Mi bien Si soy mala Y tendrás Que dar cuenta Al eterno De mis pobres Te darías De insana Tus acciones Son nobles reflejos De toda mi vida De todos mis actos Cuando veo un clave Si es hermoso Si es hermoso Con tus dones Mi bien Los comparo Si eres blanco Bendigo a tus carnes Si es rojo Lo creo Robado a tus labios En la estatua En la flor En el verso En el día En la noche En los astros Donde quiera Que exista hermosura Encuentro algo tuyo Que creo sagrado Yo te tengo En mis sueños Febriles Si despierto Te veo A mi lado Te acaricio Te nombro Te busco Te pienso Te abrazo Te dejo Y te llamo Ahí está No lo ven Yo lo veo Él me llama Yo voy Y no lo hallo El maldito Me miente Me engaña Perdón Si estoy loca Perdón No sé qué hago No sé qué hago No sé qué hago No sé qué hago Quién pulsando una guitarra Recorra la patria hermosa y con la nota armoniosa Brinde su canción bizarra, si no desata la marra Con que se afirma un dolor, si no es para ser mejor Al público que lo escucha, si por valer más no lucha Que no cante el payador Se ha de contrariar su fe y acepta paciente el yugo Que impone con su mendrugo el jefe de un comité Y sin tener un porqué, ha de ensalzar al doctor Sabiendo que un gran error comete quien por el bota Que corte pronto su nota, que no cante el payador Si entiende por patriotismo callar del pueblo las penas Y no romper las cadenas que ha forjado el servilismo Si no es por un idealismo que haga triunfar el amor Si no repudia el rencor que el hombre hacia el hombre abriga Que su canto no prosiga, que no cante el payador Cante para mejorar del pueblo la condición Y sepa con su canción siempre algo bueno enseñar Muestre por donde ha de hallar quien sufre un plano mejor Y sea un alentador en la nevada contienda Para que su canto ofenda, que no cante el payador Trate de estar a la altura, que con su gesto no peca Y tenga en la biblioteca donde afirmar su cultura No descienda si procura dar a su arte valor Y sea un demoledor de las bajas ambiciones Por las justas rebeliones cante fuerte el payador No tenga en la compadrada el puntal de su coraje Que cuando el arte rebaje su canto no valdrá nada Lleve al fin de la jornada el fruto de su labor Y cuide del esplendor, de la fama que le cuadre Siendo borracho y compadre que no cante el payador No vaya firmando un mal, cantando como a Dulón Para agrandar al mandón, que le sirve de puntal Con la nota musical, sirva un ideal superior Pues si el supremo hacedor le dotó de inteligencia Embellezca la existencia, quien se llame payador Cuando la sombra eterna a mi espíritu invada Cuando pierda su ritmo mi pobre corazón Cuando la muerte imponga el fin de mi jornada Que musiste en tus labios para mí una canción Cuando se hace en mano pedir un beso mío Porque al irse mi vida ya en mí no habrá calor Cuando veas mis despojos sentirás el vacío Que dejaré en tu vida la falta de mi amor Entonces tus pregarias elevadas sentidas Para que tenga mi alma donde Dios quiera paz Implora mi descanso por lo que hice en la vida Ya que al cerrar mis ojos no me verás jamás Implora mi descanso por lo que hice en la vida Ya que al cerrar mis ojos no me verás jamás Si acaso es intangible mi alma estará presente Y a devolverte toda como cuando te vi Y en la luz de los sirios que alumbrará tu frente Sentirás las caricias que en la vida te di Ruega por mi descanso por lo que hice en la vida Ruega por mi descanso cuando yo esté vencida Y no llores que nada lograrás con llorar Y guarda mi descanso por lo que hice en la vida Y guarda mis recuerdos en lo más escondido Como el de una bohemia que te ha sabido amar Entonces tus pregarias elevarás con llorar Para que tenga mi alma donde Dios quiera paz Implora mi descanso por lo que hice en la vida Ya que al cerrar mis ojos no me verás jamás Implora mi descanso por lo que hice en la vida Ya que al cerrar mis ojos no me verás jamás Nin nada necesito Y en la vida Si me ayúdame durch скорее